Todos los profesores son nativos titulados en Gran Bretaña. Inmersión real en inglés, atención personalizada y transporte escolar. Un prestigioso sistema educativo reconocido en todo el mundo. Nuestros hijos hablarán inglés como nativos y tendrán más oportunidades. MontfortBritishSchool.es, abierta matrícula de 1 a 6 años. Sábados por la mañana, jornadas de puertas abiertas. 91-886-7065. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 1 y 43 minutos. Buenas tardes. Arranca esta noche la campaña electoral de las elecciones municipales con la pegada tradicional de carteles. Se inicia con una mayor concurrencia de partidos que en los comicios del pasado 2011. Una carrera de fondo que durará 15 días hasta llegar a la jornada de reflexión del sábado 23 y votar tras ello el domingo 24 de mayo. En Arganda del Rey unas 34.000 personas están llamadas a las urnas. Según el barómetro del CIS, conocido esta misma mañana, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta en la mayoría de municipios de la región. Si quiere gobernar, deberá buscar el apoyo de Ciudadanos. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez. Rivas por la izquierda denuncia hoy en la presentación oficial de su candidatura las trabas del alcalde ripense Pedro del Cura. El partido acaba de conocer que el primer edil a título personal ha impugnado la lista de esta formación ante la Junta Electoral. Trece miembros de una familia detenidos en la Cañada Real por dirigir un punto de venta de droga. La Policía Nacional ha desarticulado un llamamiento búnker en Valdemingómez. También se han incautado armas de fuego y más de 19.000 euros en efectivo. La Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca traslada varias propuestas de los empresarios a los grupos políticos de Arganda del Rey. La patronal ha realizado varios encuentros con los propietarios de las empresas de la zona para saber cuáles son sus necesidades. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes High Quality Lubricants le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. En las carreteras cercanas a la localidad de Arganda podemos hablar de tranquilidad, de normalidad en general en la red principal y en la red secundaria. Cuidadoso sí con las obras en la A3, en torno al kilómetro 37 en sentido salida en Perales de Tajuña van a encontrar cortado un carril, por tanto hay que extremar la precaución en ese punto, hay que circular con mucho cuidado debido a ese estrechamiento. En el resto hablamos de tranquilidad. Olipes High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo, temperaturas en ascenso, mañana con cielos soleados que se mantendrán a lo largo del día. Hoy hablamos de mínimas de 14 grados y de máximas que llegarán a alcanzar los 29. En este momento en Arganda el termómetro marca 20 grados. Jueves 7 de mayo arranca la campaña electoral de las elecciones municipales. Comienza hoy jueves con la pegada tradicional de los carteles. Se inicia con una mayor concurrencia de partidos que en los comicios del pasado 2011. El pistoletazo de salida oficial para la campaña tiene lugar esta noche, aunque las formaciones políticas ya han realizado en las semanas anteriores mítines y encuentros con la ciudadanía para dar a conocer sus propuestas y acciones de cara a liderar las alcaldías por las que aspiran. Se desarrollará durante los próximos 15 días hasta llegar a la jornada de reflexión del sábado 23 y votar tras ello el domingo 24 de mayo. En el sureste de la Comunidad de Madrid concurren partidos políticos tradicionales como el Partido Popular, el PSOE o Izquierda Unida, pero además irrumpen nuevas fuerzas como las coaliciones arropadas por ECUO y Podemos, que concurren con otros nombres en forma de candidaturas ciudadanas. También en varios municipios presenta candidato Ciudadanos y UPyD. En Arganda del Rey hay nueve formaciones políticas. Sus cabezas de lista aspiran a liderar la alcaldía de este municipio, en el que unas 34.000 personas están llamadas a las urnas el próximo 24 de mayo. En las últimas elecciones votaron algo más de 21.000 argandeños, siendo el porcentaje de participación superior al 60%. El Ayuntamiento de Arganda debe elegir 25 concejales para representar al municipio. En las últimas elecciones el Partido Popular obtuvo mayoría con un 50% de los votos, obteniendo así 17 diles. PSOE se quedó como segunda fuerza política con seis concejales, Izquierda Unida obtuvo tres y el Partido Magenta, UPyD, tan solo dos. Según el barómetro del CIS, conocido esta misma mañana, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta en la mayoría de municipios de la región. Si quiere gobernar, deberá buscar el apoyo de Ciudadanos. Más noticias. Rivas por la izquierda denuncia hoy en la presentación oficial de su candidatura las trabas del alcalde ripense Pedro del Cura. El partido acaba de conocer que el primer edil a título personal ha impugnado la lista de esta formación ante la Junta Electoral. Nos cuenta todos los detalles Laura Cruz, candidata a la alcaldía por el partido Rivas por la izquierda. Pues, bueno, nosotros habíamos sido admitidos, proclamados en primera instancia. Pedro del Cura ha impugnado nuestra candidatura. Esa impugnación no nos fue comunicada por la Junta Electoral, ni central ni de zona, para que nosotros pudiéramos obsanar el pequeño inconveniente que teníamos. Consecuencia de lo cual, el día 28 se nos comunica que no nos proclaman oficialmente como candidatura. Y ahora estamos intentando recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no reconoce nuestro derecho a presentar nuestra candidatura y vulnera nuestro derecho constitucional de poder concurrir libremente a unas elecciones municipales. Y estamos intentando hablar con la Fiscalía y la Fiscalía no quiere hablar con nosotros directamente. No nos reconoce tampoco ese derecho como ciudadanos a poder intervenir en el proceso en el que nosotros estamos peleando y luchando por conseguir presentarnos a las elecciones municipales del 2015. Considera además que la motivación del alcalde Pedro del Cura es el temor de las posibilidades de su partido en estos comicios. Nosotros no tenemos ninguna constancia ni ninguna información por su parte. Él no ha hablado directamente nunca con nosotros. De hecho, nos consta que lo hizo a espaldas nuestras para pillarnos desprevenidos. Y nosotros creemos que es porque efectivamente nosotros somos una candidatura que puede hacer frente y eliminar sus posibilidades de alcanzar la alcaldía. Porque nosotros sí que somos unos rivales a vencer. Y es el miedo que tiene a que le ganemos las elecciones municipales es lo que ha hecho que impugnara nuestra candidatura. Tanto Cruz como su partido son optimistas y van a luchar para presentarse a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. A partir de ahora nosotros vamos a seguir en la lucha. Aún tenemos tiempo para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional y hacer que se garanticen nuestros derechos constitucionales. No obstante, nosotros vamos a seguir presentando nuestra candidatura esta tarde a toda la ciudadanía de Rivas y a todo el que nos quiera escuchar poniendo en valor nuestras propuestas, propuestas innovadoras y garantes de una nueva era en el municipio de Rivas. Y por tanto nosotros con mucha ilusión vamos a seguir y no pensamos ahora en este momento que no vamos a poder presentarnos a las elecciones. La formación contará lo ocurrido y presentará en su programa electoral a las 8 de esta tarde en la Casa de Andalucía de Rivas. Más noticias, 13 miembros de una familia detenidos en la Cañada Real por dirigir un punto de venta de droga. La Policía Nacional ha desarticulado un llamado búnker en Valdemingómez en la propiedad del clan gitano Las Niñas. Se han incautado dos armas de fuego, un silenciador, varios utensilios destinados al tráfico de drogas y más de 19.000 euros en efectivo. Los detenidos colgaban carteles en el exterior de la vivienda donde se indicaba que en el interior tenían porros y marihuana. Había que alertar de la presencia policial a los traficantes. Los detenidos empleaban a drogodependientes a cambio de una dosis diaria. La investigación se inició hace varios meses. Nos ofrece más detalles José Antonio, portavoz de la Policía Nacional. Con toda la información recopilada, los agentes han llevado a cabo un operativo para desmantelar el punto de venta y detener a los miembros del clan, entre los que se encuentra la cabecilla del grupo, conocida como La Luisa. A pesar de las fuertes medidas de seguridad adoptadas por los narcos, los agentes consiguieron acceder al inmueble y detener a los traficantes. Además, lograron recuperar 167 gramos de hachís en el interior de una estufa. Droga que, junto con otras sustancias que tenían preparadas para la venta, los investigadores habían arrojado instantes antes de la entrada en el domicilio de los agentes de Policía Nacional. También se han efectuado registros en otros cuatro inmuebles situados en La Cañada, en dos domicilios de Madrid Capital y otro más en Fuenlabrada, así como en la vivienda habitual de la líder del clan. El operativo ha sido llevado a cabo por agentes de la Comisaría del Distrito de Villa de Vallecas y agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Más cosas, aunque esta noche comienza la campaña electoral. Hoy presenta su candidatura al partido de Arganda, si puede. Como ya lo han hecho a lo largo de estos días, otros partidos será un encuentro abierto a la ciudadanía. El acto se celebrará a las siete y media de esta tarde en el interior del Auditorio Montserrat Caballé, ubicado en la calle Mar de Almorán, número uno de Arganda del Rey. Entre las iniciativas de su programa destacan la realización de una auditoría ciudadana y centrarse en los problemas de los vecinos, dicen, como es el paro. Escuchamos a María Jesús Hernández, candidata a la alcaldía de Arganda, si puede. Vamos a presentar el programa electoral que ha confeccionado Arganda, si puede. Estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado, porque pensamos que es un programa muy realista y muy centrado en resolver problemas de los ciudadanos. Fundamentalmente temas como pueden ser el desempleo, la economía, el deporte, la educación, la cultura y muchísimas cosas que hay que resolver, pobreza energética, la política energética, la lucha contra la pobreza. Tenemos muchísimas cosas sobre la mesa, queremos hacer un ayuntamiento mucho más transparente. Nos preocupa muchísimo el tema de la deuda, con lo cual posiblemente la primera propuesta que tengamos encima de la mesa sea la auditoría ciudadana. Queremos reestructurar el organigrama del ayuntamiento, racionalizar las estructuras. Esta es la primera vez que la formación presenta candidatura a las elecciones municipales. Más Cosa Arriba celebra la undécima edición de la Audiencia Pública Infantil y Juvenil. 700 escolares han participado esta mañana en una cita anual en la que los jóvenes trasladan sus cuestiones al alcalde y a otros miembros del gobierno local. Además, los chicos y chicas presentan las propuestas en las que han trabajado de forma colectiva durante el curso para mejorar la gestión del municipio. La línea principal de las propuestas se ha centrado en generar conciencias críticas y comprometidas con la solidaridad. Abril Barceló es jefa del Departamento de la Concejalía de Infancia y Juventud. El alcalde les ha contestado ya hoy a que algunas de las cosas a las que se compromete. Sin embargo, el mes que viene vamos a enviar a todos los centros educativos participantes la carta definitiva con los compromisos del equipo de gobierno. El año que viene, curso académico 2015-2016, lo que hacen es que la Comisión de Participación Infantil y Juvenil, que es una comisión de representantes de primaria y secundaria, se encargan de reivindicar al alcalde, este o el que venga en el nuevo equipo de gobierno, a que ejecute los compromisos a los que se ha quedado durante esta audiencia pública. Pone un ejemplo de uno de los compromisos. Pues mira, por ejemplo, el alcalde se ha comprometido a que las actividades de reciclaje que sugerían el alumnado de secundaria, este alumnado pueda reunirse una comisión de ellos con los representantes, el equipo de educadores del Centro de Recursos Ambientales del Chico Méndez para que puedan elaborar la programación del año que viene conjuntamente. El proyecto cuenta con la participación de estudiantes de primaria de los colegios públicos El Olivar y Dulce Chacón, así como con el alumnado de secundaria de Hipatia y de los institutos públicos, profesor Julio Pérez y Duque de Rivas. Cambiamos de asunto, Belilla de San Antonio realiza dos jornadas dedicadas a la divulgación de las matemáticas. Las actividades comienzan esta tarde y continuarán mañana viernes. Se realizarán en la Biblioteca Municipal con la colaboración de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Nos cuenta la programación la concejal de Educación en la localidad, Olga Bueno. Pues mira, estas jornadas de las matemáticas van a comenzar hoy día 7 en la Biblioteca Municipal con unos talleres de magia. De hecho, han comenzado esta mañana a las 10 de la mañana con los alumnos de Educación y Adultos y a las 11 y media y 12 y 45 con alumnos de Viver del IES Ana María Batiste. Hasta seguido por la tarde tendremos una conferencia y mesa redonda que los puntos a tratar serán Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal en el ámbito educativo que va a haber una ponencia a cargo de la doctora Jaury Villarroel de la Universidad de los Andes. El segundo punto será la impresión 3D a nivel doméstico y el movimiento Red Rap que es una ponencia a cargo de José Manuel Amuedo College. Y el tercer punto es el blog como herramienta educativa que es a cargo de Inmaculada a Conejo Pérez, jacer del Departamento de Didáctica de Ibermate. Presentación del blog de las matemáticas de la vida de San Antonio. Estas actividades están dirigidas al alumnado adulto y a los escolares del Instituto Ana María Matute. Bueno, pues esto va dirigido a alumnos de la educación adulta que tenemos en nuestro municipio, que pertenecemos a Arganda, a la zona de Arganda, y tenemos aquí unos grupos bastante amplios de primero y segundo presenciales, luego a alumnos de la ESO y alumnos de primaria. Y los cuentacuentos ya va un poco más a primaria, de seis años, siete, para adelante. La concejal considera que estas jornadas siempre tienen muy buena acogida entre los vecinos del municipio. Pues este evento, las jornadas este año son las primeras. El año pasado hubo talleres de matemáticas en el aula que se creó de las matemáticas. La Gincana, este es el segundo año que hemos hecho y nos hemos acogido a la Gincana Matemática de la Comunidad de Madrid. Se ha tenido muy buena aceptación, participando bastantes grupos y bastantes coles de la edad de aquí, de la zona en la que pertenecemos, que es la de Alcalá de Henares. Y la verdad que ha sido, y luego los cursos que se han hecho a los profesores, se hizo uno el año pasado y este año se ha hecho otro. Y la verdad que ha tenido una buena acogida en el municipio. El aula de las matemáticas se lo lleva Dibermates y trabaja con los colegios. La verdad que están encantados y la verdad que tenemos bastantes alumnos. Mañana podrán disfrutar de la Hora del Cuento, dedicada también al ámbito de las matemáticas. Más cosas, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca traslada varias propuestas de los empresarios a los grupos políticos de Arganda del Rey. La patronal ha realizado varios encuentros con los propietarios de las empresas de la zona para saber cuáles son sus necesidades. Este documento ha sido enviado a los nueve representantes de las formaciones políticas que se presentan a liderar Arganda del Rey. Con el objetivo de comunicarles los problemas que conciben las empresas del sureste y mejorar así, dicen, el desarrollo de su actividad. Escuchamos al presidente de ASEARCO, David París. Las propuestas han sido múltiples y cabe destacar el afán de querer construir por parte de los empresarios. Esa humildad con la que ellos creen que se deben buscar soluciones, pero siempre de forma conjunta con las administraciones. Algunas de las propuestas, potenciar la economía local o atraer nuevos inversores a la zona. Entre las propuestas que han hecho todos los empresarios y de manera muy resumida es que necesitamos una administración más cercana, más rápida y con menos afán recaudatorio en la cual consideramos mejor comunicación con ellos. Sí o sí potenciar la marca Arganda, que creo que tenemos un poco abandonada, que se han hecho esfuerzos sobre ella, pero que creo que estamos a mitad de camino. Aumentar la competitividad de las zonas industriales de la comarca y de esta manera conseguir mejor accesibilidad, mejor comunicación, zonas más limpias y más seguras. Necesitan también aparcamientos para combatir la migración de los consumidores locales. En esto siempre hay soluciones mixtas que creemos que debemos contar a nuestras administraciones y por último atraer nuevas inversiones y crear redes para lanzarse al exterior. En apenas unas semanas nuestra emisora Onda Cero Arganda emitirá un programa especial con ASEARCO en el que se contarán todos estos planteamientos. Una y 59 como último apunte, les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy en Arganda es la que se encuentra en la avenida de la Tolerancia, números 5 y 7. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias. Que pasen una buena tarde. Noticias de las 2. Hasta mañana. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Objetivo lograr la presidencia de 13 comunidades autónomas y las alcaldías en más de 8.000 ayuntamientos. Esta noche comienza la carrera hacia las municipales y autonómicas del 24 de mayo